Vamos, vamos a florcillos, juntos al portal, en esta noche fría nacerá, todos reyes y benditos... Una noche de divinos no es una noche cualquiera, se trata de una noche mágica en todos los sentidos. La isla de La Palma lleva su nombre de divinos por todas las calles insulares. El municipio de San Andrés y Sauces es un buen ejemplo de ello. Nueve noches consecutivas comparten y mantienen en carácter costumbrista la rondalla de lo divino de los Sauces. Precisamente nos hemos desplazado hasta allí para comprobarlo. Es la una y media de la madrugada y a medida que pasa el tiempo, los componentes de los divinos auceros van llegando hasta su local de ensayo. Allí calientan motores antes de partir por todas las calles. Cafeteras a tope, guitarras a punto para afinarse, además de las voces por supuesto, y lo más importante, dar alegrías y felicidad a todo el pueblo y a toda la humanidad. No sé si se lo creen, pero son en este momento las dos y cuarto de la mañana. No es un día cualquiera ni tampoco es una noche cualquiera. Es la noche de divinos de la Navidad 2019 que estamos viviendo con todos ustedes para los espectadores de DPS Televisión. Aquí les ven, aquí detrás, que están ahora mismo calentando motores para una noche importante para ellos. Es la última y lo llevan haciendo ya nueve noches seguidas. Es de los pocos municipios con carácter costumbrista que mantienen esta tradición. Nos acercamos hasta la primera de las calles. Son las dos y media de la madrugada. Una vez todo listo y bajo la uniformidad de la manta esperancera que les caracteriza, y en particular para protegerles el frío, comienzan a sonar los villancicos y acordes de la rondalla. Es noche buena, una noche de dormir, que ha nacido Jesucristo y hay que irlo a divertir. Paso es venir, paso es llegar, adorar, adorar al niño, que ha nacido ya. Adorar, adorar al niño, que ha nacido ya. Que suelen ya los banderos, vamos ligeros hacia el portal, dip, 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 dip. A ver, Andrés, si es nacido, niño querido, dulce es pagar. El niño está tiritando, tiritando, desfrió. El niño está tiritando, tiritando, desfrió. El niño está tiritando, tiritando, desfrió. El niño está tiritando, 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 desfrió. El niño está tiritando, tiritando, desfrió. Ven conmigo, pastor, tiritando, de Jesús llorando está. El niño está tiritando, desfrió. El olvido te dará, un recorraño de canto, el olvido te dará. Y ábreme tu pecho, niño, y ábreme tu corazón, que a mi fuera en tuyo fui yo, y yo solo a yo me arrojé. Ven conmigo, pastorcillo, que Jesús llorando está, tú le tocas, yo le canto, el olvido te dará. Tú le tocas, yo le canto, el olvido te dará. Y en su amor vamos, pastorcillo, juntos al portal, en esta noche fría nacerá. Todos reyes y mendigos vamos a adorar, al que nos trae la paz. Si nació del nudo entre las bandas, eso no quiere asustar. Que aún siendo el rey de los cielos, es por el dolor y humildad. Si nació del nudo entre las bandas, eso no quiere asustar. Que aún siendo el rey de los cielos, es por el dolor y humildad. Lai, 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 lai. Cuando los vecinos escuchan a los divinos, les tienen preparada una gran sorpresa. Un sobre blanco que incluye un obsequio. Nosotros hemos obtenido la postal de lo divino que felicita la Navidad en San Andrés y Sauces. San Andrés 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 de la agrupación Tendal, digamos la parte musical y folclórica. Sí, de música tradicional casi todo ha salido a raíz de la rondalla. Siempre ha sido después de Navidades, ¿qué hacemos? Y se han puesto a trabajar, en su momento fue con la agrupación folclórica Iguaya, después fue con la agrupación folclórica Avedí, hasta salió de las clases y del Germen de lo Divino, y luego Tendal también salió de aquí, o sea, salió de la rondalla, o sea, todos éramos componentes de, en su momento éramos componentes de la Ronda de lo Divino. Y antes decías algo a tus componentes, mientras estábamos en ruta, ¿qué les dijiste exactamente acerca de toda esta trayectoria? Bueno, que no cabe duda de que es una cosa sacrificada, nosotros salimos nueve noches, llueve, truene, haga viento, haga frío, salimos, o sea, tenemos ese compromiso de salir las nueve noches, aunque el tiempo no acompañe, entonces es sacrificado, hay gente aquí que ahora se va a trabajar cuando termine la Misa de Luz, y bueno, nos hemos conjurado para intentar mantener esta tradición en el tiempo lo más posible, entonces lo que les decía es, les daba las gracias por hacer el esfuerzo, por lograr mantener un año más esta tradición, y bueno, y si Dios quiere, el año que viene volver a intentarlo. Totono, ¿deseos para el 2020 y para esta Navidad? Que sean felices, que sean felices, salud y felicidad, yo creo que con estas dos cosas todo lo demás puede salir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Así que nada, señoras y señores, gracias por estar ahí y lo dicho, feliz Navidad a todos y un próspero año 2020.